Déjenme saludar a la senadora Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, que ha llegado juiciosamente a esta cita, a este enlace con la audiencia de Sin Censura. Yo le agradezco siempre la confianza. Citlaly, muy buenos días. Sé que tiene poco tiempo porque hay reunión importante más al rato. Primero, un abrazo. ¿Cómo te va, Citlaly? Hola, Vicente. Sí, con el gusto siempre de estar aquí, de saludarte. Sí, en efecto, en un ratito tenemos reunión con dirigentes de todo el país que estamos socializando, digamos, de qué va la convocatoria hacia el cambio de dirigencias y también preparándonos para la organización de las asambleas. Pero con muchísimo gusto aquí andamos, Vicente. Bueno, ya que lo menciona senadora, ¿qué piensa de las exigencias de estos miembros de un grupo que pide una democratización de Morena, que entre las exigencias es la renuncia inmediata de Citlaly Hernández Mora, secretaria general de Morena, y de Mario Delgado como presidente nacional del partido por los intentos de perpetuarse en el poder, de intentar dar un golpe de estado técnico o algo así le han llamado? ¿Qué piensa de esto? Bueno, yo creo que es exagerado el planteamiento de que queremos perpetuarnos. Es decir, en mi caso, Vicente, lo he dicho varias veces, fui electa senadora de la República. En la lógica tradicional del poder, pues es mucho mejor, mucho más cómodo, mucho más aparentemente mucho mejor el Senado que la Secretaría General. No estamos aquí por ambición ni por aferración al poder. Creo que la historia del proceso interno de Morena ha sido pública y ha sido compleja después de la judicialización de un proceso interno y de que muchos de nosotros dijimos que el Tribunal Electoral se estaba metiendo, violentando nuestra autonomía y nuestros estatutos, pues se decide que este sea el método, la encuesta, y decido yo participar. Creo que cualquier grupo de compañeras, de compañeros militantes que se reúnen para analizar qué pasa en el partido, cómo pueden estar mejor las cosas, pues sin duda es digno de respetar. Yo pienso que hay mucha, es un momento interesante en Morena porque tenemos ocho años de vida, hemos crecido mucho como partido, hay pendientes como movimiento, no hemos logrado consolidar una vida interna, orgánica en su máxima expresión, fundamentalmente por esta condición de movimiento. Y bueno, en parte llegamos, Mario Delgado y tu servidora, pues con una claridad, digo, con sus distintas claridades cada quien, pero es claro que una de las cosas que ha quedado pendiente era el cambio de la renovación de dirigencias. Y en la convención de militantes que comanda John Ackerman, o que él se ha hecho nombrar, digamos, vocero de estos militantes, pues han planteado una serie de cosas que yo creo que no es solamente planteamientos de algunos cuantos, es decir, hay una enorme preocupación en la militancia de cómo Morena no se acerca a ser un partido tradicional y a replicar ciertos vicios. Creo que esa preocupación no solo es válida, legítima, sino que además yo la hago propia, pienso que hasta es natural, es decir, con tanto crecimiento hacia Morena, pues llegan oportunistas, llegan quienes no quieren hacer política diferente, sino nada más replicarla. Yo primero diría a todos los militantes de Morena que tienen esa preocupación, que es válida, pero pues que tengamos la certeza de que la revolución de las conciencias ha avanzado. Somos millones de personas conscientes y organizadas que si estamos activos en la participación interna de Morena, vamos a poder detener el oportunismo, vamos a poder detener estas prácticas, aunque sea complejo y aunque haya contradicciones en los últimos años en la vida interna de Morena. Y eso por un lado, es decir, es válido, creo que hay planteamientos sin duda que son legítimos, pero el planteamiento de pedir la renuncia inmediata de Mario Delgado y de tu servidora me parece por lo menos exagerado recordar que John Ackerman incluso hizo una columna en su momento, hizo un activismo para que Mario llegara a la presidencia del partido y seguramente él recordará que tanto Mario como yo fuimos, digamos, electos, si esa es la palabra, o más bien no es la palabra correcta, pero ganamos esta encuesta tanto para la presidencia y la Secretaría General del partido y la sentencia del tribunal dice claramente que hasta agosto del 2023. Entonces me parece que por un lado se hacía el planteamiento de adelantar, de llegar ya a un Congreso Nacional y de generar este cambio de dirigencias y por otro lado ahora como que se busca el error para poder seguir confrontando, eso a mí me parece que está un poco fuera de lugar, creo que la crítica es importante, señalar las contradicciones y generar propuestas para librar esas contradicciones, pues me parece sin duda sano, pero seguir generando conflictos cuando Morena como partido y en lo electoral ha dado buenos resultados y como movimiento es mucho más grande el obradorismo que la propia clase política de Morena, pues me parece un poco fuera de lugar en un momento donde hay una batalla abierta por la nación y donde la oposición sabe que la única manera en la que podría debilitarnos frente a la derrota política, moral y electoral que ha tenido en cuatro años y que por supuesto fundamentalmente quien los ha mantenido en la lona es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sabe que la única manera de debilitarnos un poco es dividirnos, es acentuar esas contradicciones, confrontarnos entre esas contradicciones, acentuar los errores y ahí yo espero que John recapacite y piense que si la mejor manera de que Morena siga por el camino de los principios y los ideales es tener gente consciente, gente organizada y gente incidiendo en la toma de decisiones y no en la lógica o en la dinámica de dinamitar desde dentro, eso yo no lo comparto, pero bueno, respeto por supuesto los planteamientos de John y sé también que el sentir de la militancia, más que la vocería de John Ackerman, el sentir de la militancia es profundamente legítimo y profundamente derivado, digamos, el análisis de la crítica y pues yo tiendo la mano para seguir dialogando, cómo construir para mejorar y no cómo destruir, porque hay errores que se tengan que mejorar. Entonces nada más para confirmar, se tiende la mano para debatir, para conversar, pero no está sobre la mesa la renuncia. Bueno, me parece que en este momento, digo, renuncia y luego, este, sí, fíjate, o sea, a mí me parece un poco contradictorio. Dicen que no reconocen la convocatoria, bueno, dice John Ackerman, que no reconocen la convocatoria, que la convocatoria que generamos es un, tiene errores, que es un riesgo porque van a entrar oportunistas, y que no está correcto, pero por otro lado, es un llamado a todas y a todos a participar. Porque si la convocatoria para él está mal y es un riesgo, imagínate, si nosotros ahora somos los monstruos, pues con una convocatoria riesgosa, donde pueden entrar muchos oportunistas, pues entonces puede ser peor. Entonces, ese es un planteamiento, creo yo, que busca azuzar y agudizar planteamientos legítimos, críticas, preocupaciones, enojos que hay en la militancia, pero no me parece un planteamiento serio porque no hay una ruta concreta, es decir, ok, renunciamos, y luego quién sigue, cómo se elige. Si la convocatoria que está sobre la mesa ellos dicen que no la reconocen y que es peligrosa. Entonces, insisto, me parece un poco exagerado, poco serio, pero bueno, los demás planteamientos, pues bueno, sin duda, incluso lo hemos platicado en el Comité Ejecutivo Nacional, pues que hay que atender una serie de demandas, que además una de ellas era justamente emitir la convocatoria rumbo al Congreso Nacional Ordinario, que ya es un hecho, digamos, va a pasar, y yo aprovecho aquí para llamar a todas las personas que tienen preocupación respecto a la vida interna de Morena, que participen, la mejor manera de que un partido político no se eche a perder es que la mayoría de la gente consciente participe y que no sea siempre la misma clase política que a veces nada más cambia de camiseta. Citlali, por favor, dime, senadora, cuando tengas que salir literalmente corriendo, te agradezco de entrada tu generosidad. Hay un tema, antes de entrar al tema de Coahuila, que me pareció muy interesante, porque ahora sí, Monreal no hizo pataleta, bueno, sí hizo pataleta, pero diferente, sí fue al evento a Coahuila. Dame tu opinión acerca, por ejemplo, ya que estamos hablando de no dejar que sea capturado el movimiento, de escuchar a todos, dame tu opinión acerca del caso del doctor Ángel Valderas Puga. No sé si lo han conversado, pero fue un hombre punta de lanza en la defensa de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en todos los círculos de Morena, en foros de legisladores, en foros de Morena, en espacios del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y ahora lo expulsan o lo quieren expulsar del partido. Él asegura que es por sus señalamientos en torno a esos que se quieren apoderar del partido en Querétaro, que no son necesariamente los que más han aportado al movimiento. Se le siguió un caso ahí por invisibilización, por violencia política de género, por no haberle puesto nombre y apellido a un personaje. Es lo que entiendo. Yo he dicho que no solamente toda mi solidaridad con el doctor Ángel Valderas Puga, sino que creo que nos lleva a un debate importante, porque me parece un despropósito, precisamente nada más tendrías que leer el chat en vivo y en directo de Sin Censura. ¿Cuál es tu posicionamiento secretaria en esta situación de alguien tan visible y tan mediático como Ángel Valderas Puga de Querétaro? Mira, yo respeto muchísimo a Ángel Valderas. Es un compañero fundador que ha formado parte de la construcción de la primera etapa de Morena que nadie puede negar porque fue profundamente visible su aporte intelectual, su parte académico, su aporte político, su activismo en el tema de la reforma eléctrica. Y sin duda, yo lo he dicho en algunas respuestas de usuarios que me han preguntado en redes sociales, no estoy de acuerdo con la sanción que se le dio a Ángel. Ojalá pueda haber una conciliación entre quien promovió esta queja y ojalá la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que también entiendo que ha dado respuestas, pues pueda generar un mecanismo en el que nos permita tomar decisiones más justas. De entrada no me parece justa la decisión. Decir también a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, la dirigencia nacional no tiene nada que ver, nunca se ha involucrado con las decisiones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Hay todo un proceso. Cuando alguien presenta una queja, es directo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Hay una presidencia en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Hay cinco compañeros, cuatro además de la presidencia, es decir, integran la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. cinco personas, llegan las quejas y entiendo yo que las distribuyen entre los, digamos, entre los integrantes de la comisión, entre los comisionados y a raíz de eso procesan las quejas. No es algo en lo que nosotros podamos intervenir ni en la llegada de la queja, ni en el proceso, ni mucho menos en la resolución final. Y por eso, bueno, hemos platicado, sí, entre algunos compañeros, pues pensar cómo tratar de resolver un tema que a mí, a mí en lo personal, me parece injusto. Respeto el trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, pero me parece también fuera de lugar expulsar a un compañero tan valioso como Ángel Valderas. Toda la solidaridad, todo el respeto. Y ojalá encontremos una ruta para evitar esta expulsión, que también hay que decirlo, Vicente, no hay un padrón confiable justamente resultado de la judicialización del proceso interno de Morena en su momento. Hay una sentencia del tribunal que dice que no tenemos un padrón confiable. Entonces, expulsarlo de dónde, si en teoría o en términos formales no hay un padrón de militantes. Y ahora en estas asambleas que vamos a tener en julio, justamente se va a integrar un nuevo padrón. Ahí habría que consultar quizás a la comisión si va a poder participar Ángel o no, si esta sentencia... No sé, seguramente, lamentablemente Ángel tendrá que ir a los tribunales, pero bueno, en concreto esa es mi opinión. Senadora, y tu opinión acerca de candidatos, ya hablando de Coahuila, que han estado muy cercanos al calderonismo. Le han llovido críticas a Mario Delgado, pero también te han raspado a ti, Citlaly, porque hay sobre todo un tema, el de Luis Fernando Salazar, por lo que han publicado periodistas, por lo que ha trascendido, por lo que ha escrito él mismo en redes sociales, por ejemplo, en el 2013. Y mira que a mí me han criticado mucho por lo que he dicho en el pasado, mis posicionamientos del pasado, que obviamente no son los posicionamientos de hoy. Bueno, no, obvio, porque no se puede dar por hecho nada y siempre he dicho que no crean ni en mí a ojos cerrados, pero que un personaje diga, sin duda, el mejor presidente que ha tenido México, abrazado de Felipe Calderón, y que hoy diga que no mentir, no robar y no traicionar, y que con Morena quiere ser gobernador en Coahuila, ¿cómo debe de reaccionar la militancia, la gente ante esto? Cuando hay otros aspirantes como el subsecretario de Seguridad, Mejía Verdeja, cuando hay otro aspirante como el senador Guadiana, que ha dicho que, pues, con o sin el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a él le importa más el apoyo del senador Monreal, cuando tenemos esta terna que, para decirlo bajito, es controversial, Mira, Vicente, yo he aprendido, y no es fácil, yo vengo de la militancia de base, no tengo ningún antecedente partidista, luego entonces ninguna experiencia en mis inicios política ni partidista, he tenido que aprender, y he aprendido mucho en la vida real de la política en estos años, que llevo, pues, haciendo política constante, he aprendido que, a veces juzgamos sin tener elementos hacia profundidad, es decir, no me toca a mí dar una explicación, yo creo que Luis Fernando tendrá que salir a explicar, de entrada, algo veramente humano, ¿no? ¿por qué en su momento militó en el PAN? ¿por qué estuvo cercano a Felipe Calderón? ¿por qué decidió venirse a Morena? Porque fue ya diputado con Morena, y acompañó la primera legislatura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿y por qué busca ahora ser candidato a gobernador de Coahuila? Creo que eso es algo que le toca a él explicar, porque además vivimos tiempos políticos muy interesantes, donde cada vez se cristaliza más la vida pública, y nos toca responder y dar cara a las críticas, a los señalamientos, a las dudas de la ciudadanía, y eso me parece un logro del obradorismo, digamos, porque no hay nada oculto, y las decisiones que se toman y las decisiones que se pudieran tomar y las caras levantadas, pues ahí existen, por eso el tema de la sucesión presidencial, por ejemplo, está en el debate público, ¿no? Es decir, mucha gente está preguntando quién será la mejor persona para suceder Andrés Manuel López Obrador, y creo yo que en el fondo cuando Andrés Manuel destapa las corcholatas justamente busca eso, como provocar esa discusión, lo cual me parece interesante y un logro de la cuarta transformación. Por supuesto, yo tengo, creo que no hay ningún político que más, iba a decir la palabra deteste, pero que más daño ha hecho a México y por ende más rechazo yo tengo que a Felipe Calderón y evidentemente cuando ves a una persona en una foto con Calderón, yo creo que no solo me pasa a mí este rechazo hacia Calderón, sino a muchas, a miles de personas, pues cuando se ve en una foto a una persona con Calderón que aspira a ser candidato de Morena, pues por supuesto la reacción de la ciudadanía consciente, organizada, obradorista a favor de la cuarta transformación pues es de profundo rechazo y se prende una alerta, ¿no? Yo he leído en los últimos días en redes sociales, he visto, la gente nos ha dicho pues traen esa preocupación. En mi experiencia política, lo que yo te decía, a veces juzgar por el origen de la gente sin tener más elementos, me parece que se convierten en origen en críticas o en juicios incompletos. Esa es la única opinión que daré, digamos, creo que a Luis Fernando le toca dar la cara y explicar cómo mucha gente se ha venido a Morena y entre esa gente que se ha venido a Morena de otros partidos tenemos quienes llegan sutiles y tratan de entender las nuevas reglas, tenemos quienes llegan voraces y tratan de imponer sus viejas prácticas y tenemos también quienes se han ido convenciendo en el camino por supuesto y quienes han traicionado incluso, ¿no? como Lili Tellez y demás. Por eso la preocupación legítima también de la gente pero me parece y yo haría como ese llamado pues a que Luis Fernando nos cuente por qué estaba allá, por qué se vino y a que la ciudadanía también tenga un juicio un poco más certero. Yo siempre he dicho que no importa de dónde venimos sino cómo llegamos y hacia dónde vamos y quien llegue para respetar las reglas, las prácticas, los principios y los ideales de Morena y quien llegue para sumar al proyecto de nación por encima de cualquier proyecto personal a mí me parece que es bienvenido. Nuestros juicios son los que hablan, afortunadamente vivimos, perdón, nuestros actos, afortunadamente vivimos otros tiempos y la gente sabrá juzgar con base en los actos a quienes finalmente venían de otro lado y resulta que sí son leales al proyecto de nación López Obradorista o a quienes venían nada más con oportunismo. Yo no me atrevería a hacer un juicio sumario sobre Luis Fernando, insisto, toca que él dé la cara y también decirles con mucha certeza que será una encuesta quien defina a quien encabece los trabajos organizativos y después rumbo a la candidatura en Coahuila y pues estar pendiente del debate que te digo creo que hasta es sano que ahora se debata de posibles aspirantes porque lo debatimos dentro de los aspirantes de Morena no se debate del PRIAM porque están ya pues derrotados de entrada. Pero tú en algún momento fuiste muy clara en tus posicionamientos como secretaria general que no eran los del presidente Mario Delgado esta posibilidad este aspirante es una puerta abierta de Mario Delgado o tú también la abres para todos incluyendo a este personaje que decía que Felipe Calderón era el mejor presidente de México pregunto pues para la hora de hacer cuentas y hacer balances saber para para dónde apuntar el dedo citlali porque creo que no hay y corrígeme si estoy equivocado un caso de panistas o expanistas calderonistas o excalderonistas que le hayan hecho un bien o que no hayan traicionado al presidente Andrés Manuel López Obrador ahí está el caso de Germán Martínez ábranle la puerta si fue cercano a Calderón pero ya cambió lo hicieron hasta titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y le dio una puñalada por la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel Espino no hizo muy buen trabajo como comisionado de protección federal que digamos así que pues yo creo que son fundadas las las críticas y los señalamientos de de la gente de a pie por eso yo te pido que seas clara como el agua de río mi querida citlali si mira sin duda eso es real Vicente no se puede confiar en el expanismo no es decir no es un absoluto pero es una tendencia quien abrió la puerta generosamente a Germán Martínez fue el presidente de la república o sea yo creo que yo soy crítica y estoy en modo amor y paz procuro colocar las críticas donde deben de ir que fundamentalmente es en lo interno porque si si creo firmemente en que la unidad en este momento y buscar la cohesión dentro de Morena es estratégica para el proyecto para acompañar al presidente y para seguir fortalecidos contra la oposición eso no significa que dejemos de ser críticos significa quizás que somos más cuidadosos en lo que decimos en público yo te puedo decir que a mí me parece tengo muchas posiciones críticas respecto a cómo se han ido tomando las decisiones sin duda se ha ido mejorando la toma de decisiones creo que estamos en esa en ese parte del conflicto y las preocupaciones legítimas de la militancia y de la ciudadanía es que estamos en esa línea delgada yo lo he dicho varias veces lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer y entonces hasta dónde abrimos el partido y hasta dónde permitimos que más gente se sume Andrés Manuel López Obrador ha dicho varias veces que ese es un proceso de revolución de conciencias y si estamos revolucionando conciencias pues se supone que estamos tratando de convencer a más gente y eso va a implicar que el movimiento crezca que la gente se sume tú mismo has dicho a veces lo que decimos a mí me parece que un político tiene que ser congruente entre lo que dice lo que hace y lo que piensa evidentemente también la trayectoria política de una persona sin duda va avanzando y va madurando tú lo has dicho a veces hemos escrito cosas en el pasado que a lo mejor no necesariamente son las posturas yo no no me voy a colocar en una defensa ni en una vocería de Luis Fernando Salazar yo lo único que digo es mantengamos la crítica la alerta pero tampoco hagamos un juicio sumario de solo por ser expanista y por tener unas fotos con Calderón que sin duda no es menor para quienes somos anticalderonistas no solo por eso de facto ya digamos que viene la imposición y que viene algo yo creo que hay que tener cuidado hay que tener reservas sin duda y yo espero que este debate abierto provoque que el resultado de la encuesta sea la mejor persona o la más cercana que represente a los intereses pues de la del proyecto soy crítica pero también creo que he aprendido también porque la vida me ha dado lecciones a veces yo he defendido a muerte a militantes solo por ser de base por ser fundadores y tristemente he llevado decepciones ser fundador no es una garantía tampoco de la máxima expresión de principios ideales y a veces he condenado brutalmente a personas por su origen y resulta que no era tan así por eso yo me coloco desde la cautela de tengamos juicios un poco más completos pero también decir que por supuesto es preocupación mía y son legítimos las preocupaciones colectivas de que no se nos llene de calderonistas y desde adentro se nos implosione el partido y se llene de gente que al final está pensando en su proyecto personal más que en el proyecto de nación porque ese sí sería un error brutal que habría que asumir fundamentalmente quienes estamos en la dirigencia pero bueno hoy no he decidido nada no se ha decidido nada vamos a ver qué pasa y vamos a juntarnos vamos juntando los demás elementos para tener un juicio un poco más justo sobre muchas personas que están llegando que llegarán y que han llegado y que sin duda pues tenemos que buscar cómo generar ese equilibrio entre quienes llegan legítimamente y quienes llegan con otras intenciones bueno entonces para cerrar el evento de Coahuila se anuncia la unidad aunque creo que el movimiento rumbo al 2023 y al 2024 está muy lejano a esa unidad habrá una mayoría de conciencias rumbo a la transformación pero unidad per se no podemos creo hablar de unidad cuando el que sube al templete ha estado pateando en la entrepierna si me permiten la expresión perdón por lo que voy a decir al movimiento para doblar al movimiento y me refiero a Ricardo Monreal en su momento hasta medio advirtió que o se o se doblegan ante él o se va del partido y me refiero al coordinador de los senadores de Morena al presidente de la junta de coordinación política que dice que él no es una corcholata porque es una ofensa para él esas cosas unidad no unidad exagero no exagero citlali cuál es el balance tampoco estuvo Marcelo Ebrard obviamente por cuestiones de COVID le deseamos la pronta recuperación al canciller pero el que sí estuvo es el que ha estado golpeteando esa es mi percepción cuál es el balance que se ha hecho de este evento en Coahuila como el del Estado de México citlali porque el del Estado de México pues quedó de alguna manera también percudido por los señalamientos de Ricardo Monreal y como tiene tantos amigos en los medios tradicionales le prestaron más atención a eso que al evento masivo en sí y hasta tú misma aquí en Sin Censura Senadora nos decías que mentía Ricardo Monreal porque sí se le había invitado ¿qué ha cambiado? si alguna cosa ha cambiado luego de escuchar también el discurso en el templete de Ricardo Monreal no pues mira Vicente a veces cuesta insisto yo hablo desde mi experiencia me parece que nos toca desde la dirigencia generar las condiciones de unidad eso no significa que no tengamos críticas que no veamos algunas cosas que pasan pero me parece que si se generan las condiciones mínimas de unidad no hay pretexto para que quienes decidan en su momento colocar posiciones personales por encima de un proyecto colectivo nos generen digamos tengan elementos para la narrativa yo recuerdo por ejemplo cuando Andrés Manuel López Obrador después de la elección del 2012 seguía como manteniendo una buena relación con Mancera y muchos pues desde la militancia decíamos ¿por qué si Mancera es un traidor si Mancera está alejado de nuestra visión política de nuestros principios de nuestros ideales y yo creo que les tiró la cuerda hasta donde pudo y llegó al extremo de que un año antes si no me equivoco rumbo al 18 o no es cierto en el cierre de campaña del 18 ni siquiera nos prestó no nos quiso prestar el Zócalo Mancera creo que hay que aprender que hay algo mucho más grande que nosotros mismos y es un proyecto de nación yo insisto la oposición tiene claro que la única manera de debilitarnos es agudizando y generando condiciones para la división interna unidad es una palabra pues muy fácil de pronunciar pero muy difícil de construir sobre todo dentro de la izquierda donde hay posiciones críticas donde siempre estamos pensando en el ideal y en las mejores condiciones de congruencia de acercamiento a lo que queremos donde hay distintas visiones distintas posiciones construir la unidad no es algo sencillo porque de entrada parte del diálogo de escucharnos y de colocar por encima el proyecto pero yo lo vuelvo a decir para mí la garantía del futuro del proyecto de la transformación está en la militancia en los simpatizantes de la cuarta transformación que están conscientes y que observan todo lo que pasa nosotros vamos a generar las condiciones de unidad lo que le toca a un dirigente y ya tocará que cada quien insisto nuestros actos hablan por nosotros nuestras palabras nuestras estrategias habrá quienes crean que confrontar es la ruta pero como lo dije creo que aquí alguna vez hace poco Vicente la militancia está observando la gente la ciudadanía está observando está escuchando y ojalá lleguemos al 2023 y al 2024 con las mejores condiciones de unidad eso no significa que no habrá quienes prefieran sus intereses personales que no habrá quienes construyan un discurso para justificar una ruptura etcétera etcétera digamos pero hoy por hoy a nosotros nos toca generar esas condiciones de unidad garantizar y hacer también un ejercicio de conciencia de que de verdad no estamos jugando a hacer política no estamos luchando por cargos y por poder y demás estamos transformando un país luchando contra una élite que quiere volver que sabe que con Andrés Manuel López Obrador no pudo y que incluso en el pragmatismo de estas élites y con la derrota política electoral moral de la oposición podrían buscar los resquicios las contradicciones los errores las ambiciones personales dentro de Morena para tratar de volver y eso sin ingenuidad creo que todo mundo tenemos que tenerlo claro pero eso no significa porque sería un error colocarnos en una confrontación interna cuando hay una batalla afuera por la nación entonces nosotros estamos generando las condiciones máximas y posibles de unidad como parte de la dirigencia ese fue el llamado en Toluca ese es el llamado ahora en Coahuila y que la ciudadanía está observando y que la ciudadanía estoy segurísima que juzgará a quien finalmente decida colocarse por sus intereses personales y por sus ambiciones personales por más legítimas que sean cuando estamos hablando de un proyecto de nación entonces vamos en esa ruta de la reorganización de fortalecer la vida interna del partido de provocar las mejores condiciones de unidad y vamos a ver qué va pasando en los próximos en los próximos meses en los próximos años pues porque insisto para mí lo más importante es que estamos confrontando a la mafia que se sentía dueña del país y que está buscando por dónde entrar o por dónde minarnos desde dentro y yo sin duda como lo he dicho últimamente creo que es el mejor a pesar de eso es el mejor momento de Morena después del 2018 y toca que nadie se asuste insisto tenemos ocho años de vida como partido todo proyecto político que en ocho años de vida crece tantísimo se enfrente a errores a contradicciones a diferencias el reto está en que tengamos capacidad simpatizantes militantes dirigentes aspirantes candidatos de poner por encima el proyecto y de ponernos de acuerdo con eso sin dejar de ser críticos sin dejar de tener preocupaciones legítimas y sin dejar de hacer un esfuerzo por mejorar al partido como esa herramienta máxima llena de principios e ideales para la transformación del país y bueno vamos viendo qué va pasando en los próximos días semanas años meses bueno pues te agradezco Citlali siempre tu generosidad debo de decir lo voy a decir yo no representa necesariamente nada que tenga que ver con Citlali es la opinión de Vicente Serrano gracias por tú sí cumplir gracias por tú sí respetar a la audiencia de Sin Censura creo que queda claro que tú no eres como Mario Delgado quien nos ha cancelado no una ni dos sino como tres ocasiones hace unos días y nos quieres tratar como plato de segunda mesa gracias por tratarnos con la dignidad que merece nuestra audiencia y te mando un abrazo senadora al contrario Vicente no es una generosidad sino un respeto porque además te lo he dicho creo que en privado creo que también varias veces en lo público en este cambiar este cambio que vive el país hay una necesidad de un gran sector de la población de encontrar información de encontrar espacios de discusión y sin duda tú te has vuelto un referente de ello y yo me lo encuentro en la calle cuando voy pocas veces voy a Televisa y esos medios pero cuando he ido casi a los mismos tiempos más gente me saluda en la calle por decirme que me vio y me escuchó contigo y sin censura que en Televisa o en cualquier otro lugar entonces eso habla de que en el despertar de conciencias pues hay una necesidad de encontrar otros espacios y de que tu espacio sin duda se ha vuelto serio entonces no es digamos una generosidad sino fundamentalmente un respeto a ti a la audiencia y siempre que pueda pues aquí estaré con mucho gusto Vicente y perdóname que ahora sí tengo que correr te mando un abrazo Citlali muchas gracias la senadora Citlali Hernández secretaria general de Morena de Morena Gracias.